Conviértete en el top 5 de nuestra emisora si eres uno de nuestros seguidores y quieres participar en este concurso. Solo tienes que escribirnos a eventosobmradio.com mencionando los horarios en que se han emitido las canciones durante los 5 días de la semana. El ganador recibirá una increíble canasta llena de muchas sorpresas. Hasta el 31 de julio puedes participar, te esperamos.